Bienvenidos al universo cinematográfico de Papiplex. Esperamos que disfruten de estas historias. En el corazón del sur profundo, un joven tlacuache llamado Pepito anhelaba algo más. Pepito observaba con asombro como los murciélagos volaban por el cielo nocturno. Envidiaba su libertad y misterio. Una noche sin luna, Pepito se aventuró profundamente en el pantano mientras exploraba más. Descubre un antiguo roble nudoso con un resplandor inquietante. Intrigado, Pepito se acerca al árbol cautelosamente y a medida que se acercaba más. Deayas emerge de la oscuridad. Deayas se presenta explicando la tradición de los vampiros tlacuaches. Deayas, el último de los vampiros tlacuaches, compartió el trágico pasado de su especie. Pepito escucha atentamente, fascinado, por las palabras de Deayas. Mientras Deayas cuenta la historia de cómo su especie fue cazada casi hasta la extinción, por los supersticiosos humanos. Deayas vio potencial en Pepito, le ofreció un oscuro regalo. Pepito duda, dividido entre la curiosidad y el miedo. La curiosidad ganó, Pepito eligió lo desconocido. Deayas transforma a Pepito con una mordida. Pepito siente un nuevo poder, sentidos agudizados, fuerza y agilidad. Pepito y Deayas comparten un momento de comprensión. Dos almas gemelas, unidas por la oscuridad. Pepito explora sus nuevas habilidades, volando y con superfuerza. Pepito y Deayas hurcan el cielo nocturno. Juntos, gobernaban la oscuridad. La sed de sangre de Pepito crece. Un nuevo hambre lo corroía. Pepito y Deayas cazan presas. Acechaban en las sombras. Pepito se alimenta, experimentando la sed de sangre por primera vez. Con su sed sallada, la inquietud se instala en su interior. Al acercarse el amanecer, buscaban refugio. El antiguo roble, su santuario. Pepito reflexiona sobre su nueva existencia. Contempla el paisaje del pantano. Su mundo transformado. Con Deayas guiando a Pepito a través de la vida eterna. Se comprometió a este oscuro camino. Pepito y Deayas están juntos, unidos. Dos vampiros tlacuaches contra el mundo. El pantano se extiende ante ellos. Su dominio para siempre. Los ojos de Pepito brillan en la oscuridad. Sabía que su vida nunca sería la misma. Pero estaba listo para abrazar la oscuridad y convertirse en la criatura que estaba destinado a ser renacido como el conde Traquito.